Hola, ¿cómo están todos mis amigos del programa El Cuadrilátero? Un saludo y gracias Juan Carlos Bernal. Ahorita estamos en una asamblea terminando de platicar sobre la Asociación Civil Dinastía Imperial que día con día está tratando de tener el logro más importante para todos los luchadores profesionales que es la atención médica, que sea un seguro de gastos médicos mayores. El luchador desgraciadamente no es asegurado por ninguna empresa, ni por ninguna institución, por nadie, por el riesgo que corre. Pero nosotros estamos peleando porque los derechos de los luchadores, que sean los que por ley le corresponden a cada trabajador en todo el país, que son fondos de retiro, incapacidad, IMSS, INFORNAVID, nosotros no tenemos nada, entonces nosotros día con día estamos luchando para que esto se logre por medio de la Asociación Civil Dinastía Imperial y la Casa del Luchador Retirado, para atención no nada más para el luchador, sino para todas sus familias. Y así mismo complementar al final de la carrera luchística de cada luchador con una preparación técnica que sea en este caso regida por la CEP o por la UNAM en una titulación como entrenador físico solamente tomando un curso o una capacitación de medicina del deporte o entrenamiento del deporte. Lo que nosotros queremos es que el luchador retirado no se vea abandonado, no quede a la deriva, no quede en la calle, porque desgraciadamente las lesiones son las que nos limitan y créanme que esto es bien triste, nosotros vamos a tratar de que esto se lleve a cabo y te estaremos informando, Juan Carlos Bernal, de todos los logros y créeme que cada luchador que tenga el deseo de tomar ese curso de capacitación en metodología del entrenamiento va a lograr de que en el momento que las lesiones le impidan seguir luchando pueda seguir trabajando dentro de la lucha libre, pero ahora como entrenador. Gracias, un saludo a todos y un abrazo fuerte.